Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No importa en qué horario me estés viendo, espero te encuentres preparado para leer la calamidad que se nos viene encima en Hero Wars Age of Calamity para Nintendo Switch. Vamos a comenzar con el capítulo, serie, guía, historia en el canal, pero antes de comenzar déjame te explicar cómo son mis videos. Si eres nuevo en el canal, mis videos son un poco largos, de media hora hasta una hora, dependiendo de qué les muestre en el nivel o los niveles que estoy haciendo. ¿Por qué dura tanto? Bueno, por eso, me gusta tomarlos a ustedes de la mano y mostrarles paso por paso cómo ir haciendo y consiguiendo las cosas. ¿Ok? Dicho esto, ahora, antes de que otra cosa pase, si no te quieres comer todo el video, abajo en la descripción te dejo el minuto exacto o los minutos exactos de las cosas que vamos a ir encontrando, no sé, semillas con log, se los dejo ahí. Si vienen a buscar una semilla con log o cómo pasar cierto nivel de las misiones secundarias, ahí abajo en la descripción del video te lo dejo y de esa forma ya sabes dónde ir y no te tienes que comer todo lo demás. ¿Vale? Ahora, ¿qué hicimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior hicimos todas las misiones secundarias. Vean, el mapa está limpio. Solo nos faltan estas porque tengo que ir a farmear y bueno, no lo he querido hacer dentro de los videos para que no sean tan largos. Ok, y ya nada más dejamos una misión secundaria que se llama lucha contra el fuego. ¿Por qué no la hice en el video anterior? Porque lo que no quiero, y estoy casi seguro, es que se van a abrir, miren, traen bastantes monstruos de fuego. Al hacerla, estoy casi seguro que se van a abrir más misiones secundarias de fuego, hielo y rayo. Entonces, dije, pues, ¿para qué? Sigo alargando tanto el video. De por sí el video anterior les mostré bastantes cosas, como conseguir la máscara oscura de Link, no sé, les mostré un montonal de cosas. Entonces dije, bueno, ya les mostré muchas cosas, ¿para qué lo seguimos alargando tanto? Dije, vamos a hacerlo mejor en otro video, seguimos con las misiones secundarias. Y de esa forma le vamos dando un orden a los videos. Quizás, puede ser, que esta solo sea la misión de fuego, y acabando esta, si no me despliega la de hielo o rayo, dejamos hasta aquí el video, y solamente les muestro qué vamos a encontrar en la misión de fuego, cómo la vamos a poder hacer, o algo que a ustedes les pueda quizás interesar o hacer falta. Muy bien, vamos a comenzar, wey. Wey, el incendio está propagando por la caballería, ok, a ver, cálmate, porque no es como que nada más, no olvides el límite de tiempo, puta, no bueno, no es nada más como que la típica misión secundaria, esto está manchadito, manchadito, y lo peor del caso es que tenemos tiempo, dos minutos, ok, entonces vamos a hacerlo como siempre, mientras vamos avanzando, vamos atacando para ir juntando ultis, ok, diablos, no, 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 esto está, va a estar medio mamoncito, si no nos apuramos, eh, ok, Capitán Eliano, rápido, Link, ya me emocioné, pensé que iba a ser un video, así como de todas las misiones secundarias, que llegas, matas rápido y se acabó, y creo que no, eh, ok, sube el tiempo a 3 minutos con 59 segundos, bastante guapo, ¡ay! Ok, avancemos, y se ven esos monstruos de fuego y otras unidades que están propagando el fuego, ok, 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 vale, 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 dale, 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 muere, muere, monstruo, ¿dónde estás? Wey, dejen de propagar el fuego, demonios, ya, ay, ¿dónde está su líder? Por Dios, que tengo el tiempo medido, es en serio, yo que salga el líder, aquí estás, asqueroso, no, bueno, qué molesto, listo, muerto, eh, se abren las puertas, y los tesoros, los tesoros, continuamos, uy, sí que sí que sí que sí que sí que, esto sí que siempre nos van a dar, eh, buen farmeo, ok, quise, que diga, quise, ala de quise, eh, ok, avanzamos, listo, ¿qué andan propagando el fuego, no, se han piromaníacos, muchachos? listo, ni siquiera lo rematamos, eh, ok, eh, cuatro minutos, uy, fuego, que no traía nada de fuego, ok, avancemos, carguemos ulti, eh, ok, 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 muertos, ¡no! pinche graciosito, pinche graciosito, ok, este sí es importante, por ejemplo, este we rober, sí es importante que lo destruyamos, porque, eh, pensemos, pues dice que destruyas a las unidades que están generando el fuego, entonces, ok, y un inox, nos aventamos para atrás, hijo del mal, ya no traigo hielo, ojo, miren, en mi caso, lo voy a poder pasar, porque me he estado dedicando a entrenar a Link, te vas a poner así, eh, pero, si van a hacer esta misión, antes que nada, les recomiendo, lógicamente, que traigan hielo, o sea, Dios, yo no me lo equipé, o más, yo me lo estuve acabando en otras misiones, yo creo que me lo acabé en este, en uno de estos muchachos, eh, bien lo pude haber guardado, pero bueno, 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 no me arrepiento de nada, oh, pégale Link, pégale, no, bueno, no, bueno, dos minutos con cuarenta y ocho, ya, muerto, ok, ah, eh, tesoro, eh, fuego, ya tengo bastante fuego, ok, ahora veamos, el mapa, ok, tenemos que venir para acá, uy, lo esquivé, pero como todo un dios, muerto, lo matamos, ok, ahora ya no perdamos el tiempo, es acá a la derecha, moblin de fuego, lo derrotamos, ah, me pasé de bestia, me pasé de bestia, pero ok, no pasa nada, listo, vamos por el que sigue, se vence al monstruo de fuego que queda, ok, como te explico que era el centaleón, y me estaba esperando, no, bueno, está muy perro, eh, oh, wey, 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 si le doy, si le doy, ay, ay, inmóvilis, unas nalgadas en ese traserito, centaleón, le matamos, aparentemente, eso sería todo, no hay gran cosa, más que el tiempo, corran, 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 y golpeen, corran, y golpeen, uy, ya tenemos a Link en nivel 80, ok, una lanza oxidada, que nos cae muy bien para nuestros experimentos futuros, ajá, y nos dan el pantalón oscuro, ok, oscuro, oscuro, muy bien, para tener a Link vestido todo de, de oscuro, muy bien, vamos a ver si se abre una más, que según yo, y mi teoría, era esa, eh, y si no, también no tiene nada de malo que subamos los videos súper cortitos, eh, ok, no me abrió una segunda, lo cual se me hace súper raro, ok, ya les pude mostrar la misión de lucha contra el fuego, eh, ya les mostré, también como, conseguimos los pantalones oscuros, entonces, no, muy bien, también no me cae tan mal, que de vez en cuando hay un video tan cortísimo en el canal, ajá, a comparación de todos los que hago, ajá, ok, vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy, si les ha gustado, que les he mostrado, eh, como hacer el nivel de lucha, contra el fuego, por favor, dale like al video, compártelo, pero sobre todo, suscríbete, también si no es mucho pedir, dale click a la campanita, ya que de esa forma, YouTube les va a estar avisando, cada que subo contenido, lo cual es, muy a menudo, de 4 a 6 videos por semana, soy Tequila Macri, y recuerden que esto no es un adiós, solo es un hasta pronto.